La verdad estoy muy contento y agradecido con el profesor por haberme dado la oportunidad ya que es primera vez y cuando se toca la oportunidad de jugar y si toca viajar pues aprovechar al máximo. Sí, aprovechar ya que es una bonita oportunidad, sería bonito ya representar y ya que uno realmente siente los colores del país pues sería bonito. No, la verdad, muy bien el recibimiento de algunos que ya han estado aquí es bastante bueno, varios que ya conozco en la segunda división y pues es muy cómodo, me siento muy cómodo con ellos porque lo han salido a tratar a uno que es por primera vez que viene aquí. ¿De qué equipo presenta? De Club Deportivo Fuerte San Francisco. ¿En proceso? Volante derecho.